La Concejalía de Juventud vuelve a poner en marcha otra iniciativa destinada a los jóvenes, como ya hiciera a principios de julio con la Fiesta del Agua y que tendrá su segunda parte el próximo agosto. Arturo Corraliza, concejal de Juventud, señala que de lo que se trata es de proponer diferentes actividades que sean atractivas para los jóvenes y que al mismo tiempo supongan una alternativa al botellón. En este caso se plantea una nueva actividad para el sábado día 30. Dentro del Plan Joven Villanueva 100 traemos una nueva propuesta de ocio alternativo destinada a todos los jóvenes. La propuesta que en esta ocasión traemos se llama Soccerball. Es un nuevo deporte de dinámica parecida al fútbol, solo que los participantes antes de entrar a jugar se introducen dentro de unas burbujas de aire, lo que hace que a la hora de desarrollar la dinámica del partido sea mucho más rápido, mucho más activo y al mínimo contacto de dos jugadores salgan rebotados. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden hacer a través del correo electrónico de juventud arroba villanova de la serena punto es o en la propia concejalía. No hay límite de edad ni tampoco de participantes, solamente medir más de un metro y medio por seguridad. Traemos este nuevo deporte que es algo que pensamos que puede tener mucho éxito. Invitar a todos los jóvenes, están de todas las edades. El único requisito que hay es medir más de un metro cincuenta por temas de seguridad y demás dentro de las propias bolas de aire. Es un deporte muy divertido. La actividad es totalmente gratuita, como ya hemos dicho, y esperamos ver a todos los jóvenes el sábado 30 a partir de las 9 de la noche en el campo de Césped Artificial. Y al resto de personas que, por lo que sea, no les apetezca participar o tengan otros planes, pues sí que se acerquen a verlo porque es algo muy vistoso, muy divertido y habrá también música y habrá buen ambiente por allí, por el campo de Césped Artificial. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el próximo día 29. La actividad comenzará a las 9 de la noche y se prolongará hasta la madrugada. La actividad la llevaremos a cabo el sábado día 30 de julio a las 21 horas en el campo de Césped Artificial. Y decir que la actividad es totalmente gratuita, que lo único que hace falta para participar de ella es inscribirse previamente por equipos mediante correo electrónico a la dirección de la Concejalía de Juventud, que es juventud arroba villanuevedelaserenas.es, indicando el nombre del equipo, el nombre de los participantes y dejando un número de contacto por si hubiese algún cambio o cualquier cosa, o bien acudiendo a la propia Concejalía de Juventud antes del sábado 30. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.